Aplausos 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 ¿No? Oh, Juan. ¿Puedo hacer esto? No, Juan de Diego, cuatro manos. No, Juan de Diego, cuatro manos. No, Juan de Diego, Juan de Diego. ¡No, Juan de Diego! ¡Vamos! ¿Tienes ahorita que no? ¿Es too small? ¡Tengo los micos! ¡Más! ¡Atención! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡C eighties! ¡Ya eres aquí! ¡Ah! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete Gracias por ver el video ¡Suscríbete 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 ! ¡Suscríbete 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 En los sentimientos que yo te quiero, en los sentimientos que yo te adoro, con todo el corazón. En los sentimientos que yo te adoro, con todo el corazón. En los sentimientos que yo te quiero, en los sentimientos que yo te adoro, con todo el corazón. En los sentimientos que yo te adoro, con todo el corazón. En los sentimientos que yo te adoro, con todo el corazón. En los sentimientos que yo te adoro, con todo el corazón. Y me pierdo que mi corazón. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.